Tenemos a Tomás Delfino, que es uno de los promotores del Festival de la Cerveza aquí en Carulla y nos va a contar algunas de las propiedades de las cervezas que están vendiendo y promocionando en Carulla, aquí en la frontera en Vigado, y nos contará dónde más pueden entonces disfrutar ustedes de este Festival de la Cerveza. Tomás, buenos días, bienvenido Octavio Prensa. Buenos días, muchísimas gracias. Así es como tú decías ahorita, tenemos más de 200 cervezas diferentes de todas partes del mundo. Tenemos cervezas, como pueden ver acá, de Bélgica, cervezas de Alemania, de España, de República Checa, cervezas artesanales colombianas también. Entonces, hay la mayor variedad de cervezas que van a poder encontrar y vamos a estar en la Feria de Expo Cervezas del 19 al 22 de Octubre en City Hall Club, el rodeo, para que puedan ir, disfrutar un buen rato, probar una buena cerveza. Vamos a tener charlas, maridajes, cerveza con comida, música en vivo. Hay una agenda súper completa para que puedan pasar y disfrutarlo. ¿Hay alguna cerveza especial invitada a este festival? Hay muchísimas, como les digo, hay más de 200 acá para hablar de algunas, por ejemplo, que tuvieron muy buenos resultados y tuvieron premio en la competencia de catas ciegas que vivimos este año. Tenemos Innis Angon, una cerveza de origen escocés que es madurada con barricas de roble. Tenemos la Shoff que viene de Bélgica, que tiene unas notas frutales y especiadas súper interesantes y también tuvo premio y reconocimiento en las catas a ciegas. Entonces, son dos de las cervezas que pueden probar, pero tienen más de 200. Veo que hay ofertas desde el 20 hasta el 25%. Todo va a estar con descuentos, así que no hay excusa para nadie de no ir a probar. Tenemos descuentos entre el 20 y el 40% de descuento para que prueben todas las cervezas. Este festival es aquí en Carulla de San Pablo. Este festival es el City Hall Club El Rodeo, va desde el jueves 19 hasta el domingo 22 y pueden pasar todos los días por allá a probar todas las cervezas. City Hall Club El Rodeo. City Hall Club El Rodeo. ¿En dónde? Acá en Medellín. Acá en Medellín, perfecto. Bueno, eso es variedad de cervezas, ya lo antojan aún y creo que nos podemos tomar una cervecita tomada. Así es, ahorita vamos a pasar, vamos a hacer un maridaje. La actividad que vamos a tener el día de hoy la van a poder encontrar también en la feria, que es maridaje de cerveza y comida. Vamos a probar tres platos diferentes con tres cervezas diferentes para que aprendan a degustar de buena cerveza con buena comida. Ya saben, mis estimados amigos, estás invitado a la festividad de la cerveza y los invitamos entonces a una cerveza y a suscribirse a nuestro portal Octavio Prensa. Un abrazo para todos ustedes. Allá los esperamos.